Nada, no hubo manera. Le pedí que se acercara por la sacristía, que tendría algún entretenimiento. Conocería a otros muchachos de su edad. Pero ni caso. Acaba de dar sepultura a su madre y de trasladarse allí. No hay que tensar demasiado el acuerdo. Sí, sé que las circunstancias no acompañan. Pero aún así me pareció un mozo de carácter difícil. Huraño y desconfiado. Bueno, no es de extrañar. Ha crecido sin conocer padre alguno, con una madre que ha luchado como una jabata por sacarla delante sin ayuda. Lo que es, es un chiquillo asustado. Pudiera ser. Además, no creo que ayudara mucho el hecho de que la reunión fuera frente a doña Francisca y Olmo. Se veía que no les tenía mucho aprecio. Y ellos a él tampoco. Si eso no ayuda. Y Olmo no confesó ante usted que él es el padre. Ni una palabra. Dejé caer alguna puntadita para ver si se le soltaba la lengua. Pero si es el que estaba de nuevas, ¿no? Dijo que lo iba a adoptar. Por calidad cristiana. Pero en ningún momento mencionó que fuera hijo suyo. No querrá reconocer ante el pueblo que tiene un bastardo. Ni mucho menos ante mi madre. Bueno, no creo que eso lo ignore tu madre. Yo también. Se le escapan pocas cosas. Y menos algo de tal calibre. No le falta razón. En fin, reconozca públicamente o no que es el padre. Al adoptarlo, el niño tendrá sustento y un futuro asegurado. Estar junto a Olmo no le da un futuro asegurado. Ya vimos lo que hizo con su madre. Que no era con un hijo bastardo.